El Gabra de la Policía Nacional, de la mano con las autoridades político-administrativas, continúa desarrollando actividades tendientes a minimizar los delitos de secuestro y extorsión en la jurisdicción del municipio de Tuluá. En materia de prevención, se viene un acompañamiento constante a los ciudadanos y al comercio en general en esa actividad diaria de apertura y cierre de sus establecimientos, como también a líneas investigativas concernientes a llevar a cabo los procesos que nos ven con el fin de materializar las capturas de los actores que están afectando a los comerciantes de la población en general en materia de extorsión. Invitar a los ciudadanos a que se vinculen a nuestra campaña. Yo no pago, yo denuncio del Gabra de la Policía Nacional. Y contar que tiene una línea 165 a nivel nacional para denunciar estos delitos, el delito de secuestro y el delito de extorsión. También contarle a la ciudadanía que constantemente se vienen desarrollando actividades tendientes en procesos investigativos de la mano con nuestra Fiscalía General de la Nación y que es muy importante la denuncia del ciudadano, de la víctima que está siendo asedida por estos delincuentes. En el momento de ser víctima, la recomendación siempre va a ser guardar la calma y el segundo paso es tomar contacto con nosotros, con el Gabriela de su Policía, a la línea 165, donde recibirá una asesoría acorde a la cual corresponde su caso de una persona profesional en materia de secuestro y extorsión como son los investigadores del Gabra de la Policía Nacional. Invitarlos nuevamente a que se vinculen a nuestra campaña. Yo no pago, yo denuncio del Gabra de la Policía Nacional.